Y el triunfo mío será verte llorar gota a gota Maldita mentirosa, culera engañosa, dejaste a mi vida encerrado en una cosa Y yo muy convencido, con este amor de niño, las drogas me consumen porque ya no estás conmigo Eso es la realidad, canto la historia de antes, amores que dejaron en mi vida un desastre Sin pensarte marchaste, y mira que dejaste, pedazos del amor que un día tú me confesaste Esto me huele, haces, presiendo un vest aire, agarra tus pedazos y órale a chingar a su madre No me la creo compadre, caí en su desmadre, y ve lo que provoca esa vieja ingobernable Noches de alcohol y drogas, miradas misteriosas, llamadas de teléfono, contestan esas zorras ¿Qué pensarán mis copas? Ayer valiente ahora, me cago de tristeza, por eso he escrito esta rola Atrás de una cancina, busco la medicina, pa' descifrar la vida que me mata de aconía No te ilusiones, huila, no caes en agonía, estoy muy convencido, aún acaba esta partida Checa tus manos y haces, conmigo no haces, lo que tú no sabías, que yo tengo otras amantes Checa lo evitable, esto es real y arte, el triunfo ahora es mío y dime tu muestro que hable Salud con la corona, y venga hacia otra roda, que sepa que su amor me valió madre como ahora Vete de mejor de ti, no sirve ni pa' abrir, cuéntale a tus amigas de las veces que te vi Yo he de dejar que tú ganes, para que estés satisfecha Pero al final de este juego, yo he de causar tu derrota Dijiste que me amabas, y mira tus mamadas, ahora con flor de muerto te maldice mi caraca Vieja interesada, no aguanto tus mamadas, el día que muera yo verás que falta de agua en casa Y es que esto no es un drama, esto es puto mañana, que pensarán los míos cuando mudes a la casa Maldito fójelo, siente mi corazón, es más fuerte el momento cuando estaba yo en prisión No puedo ni gran Dios, matame el día de hoy, o arranca la esperanza que sobra en mi corazón Lo ruego si señor, no aguanto por favor, maldígala y mínala, no importa que señor Si quieres se la pongo, el mismo día de hoy, pa' luego de elegir, y con eso vivir Tal vez a los barrotes de la cárcel podré ir, no importa si es así, prefiero yo morir Y dejar de sufrir, la pesadilla de saber que ya no estás ahí, no puedo resistir El día que pase así, tendré yo que huir, de lo que nunca huí Palabras del amor de las que cuales no viví, por eso decidí Nunca copiaré perras de las cuales conocí, excepto tu mami Sabías que era así, realmente conociste el estilo de un homie Festejo a Valentín, no digas pendejadas, maldita perra infeliz El triunfo ha sido mío cuando yo te descubrí Te lo dije mami, este homie no se juega Y el triunfo mío será Verte llorar gota a gota Y el triunfo mío será Verte llorar gota a gota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!